15 de noviembre. Qué grato es saludarte, amigo que me escuchas en este instante. En este momento quiero compartir contigo la meditación, el hijo de la prisión. Filemona 10.11 nos dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo estaba apreso en Roma y su amigo e hijo espiritual Filemona residía en Colosas. Filemona era un fiel creyente y misionero del Señor. Onésimo era un esclavo de Filemona, pero le había robado y huido a Roma para esconderse en la gran ciudad. Sus delitos eran suficientes para ser pagados con la misma vida, pero en Roma se encontró con Pablo y en consecuencia con Cristo. El resultado fue su conversión a Jesús. Pablo podría haber apelado a Filemona con la autoridad de su apostolado, con la orden de un superior, de un anciano o como un sufriente prisionero por la causa de Cristo. Él clama, pide ayuda e intercede por un ex esclavo y ex ladrón que huye y quiere regresar como cristiano arrepentido. Un dicho rabínico decía así, si uno le enseña la ley al hijo de su prójimo, la escritura lo considera tan hijo propio como si lo hubiese engendrado. Por eso, seguía engendrando nuevos hijos para el reino de Dios. No dejaba pasar por alto ninguna oportunidad. Onésimo mejoró los días presentes de Pablo. A cambio, Pablo abrió para él los días eternos. El llevar hijos a Cristo es de tanta trascendencia, o mayor incluso, que traerlos al mundo. Pablo fue el padre espiritual de Filemón, un amigo, un hermano, un compañero en la misión. Para Onésimo, Pablo fue un padre espiritual, un reconciliador y también un compañero en la misión. Pablo vivía construyendo puentes entre las personas y Dios, entre Dios y las personas. De Colosas, Onésimo huyó como fugitivo, un esclavo pagano. Ahora, él regresa como un hermano cristiano. Por eso, Pablo apela para que sea recibido con perdón y como socios de Dios en la misión de rescatar personas de la esclavitud del pecado. Pablo mira a las personas con los ojos de Jesús, que en todos los hombres veía almas caídas, a las que era su misión salvar. El camino a Cristo, página 12. Como Pablo en Onésimo, Jesús, en todo ser humano percibía posibilidades infinitas. Veía a los hombres según podrían ser transformados por su gracia. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias. 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 Gracias.